Hola, mi nombre es Javiera. Mi nombre es Claudio. Y juntos somos los creadores de Finet. Son ingenieros, están juntos hace 13 años. Ambos dejaron sus trabajos para dar forma y en pandemia a este sabroso negocio que ya los tiene pensando en distribuir barquillos por todo Chile. Esta pareja nos cuenta cómo lo hizo. Siempre tuvimos la idea de emprender, de tener nuestro propio negocio. Y llegó un minuto en la pandemia que dijimos ya, si no es ahora en realidad y no nos atrevemos, no va a ser nunca. En mi cumpleaños pasado, Claudio me regaló una caja de barquillos enorme. Yo me encantaron, me fascinaron. Me las comí de un día para otro. Ahí yo dije, Claudio, esto es. Así de decidida convenció a Claudio de apostar por este emprendimiento, aunque estuvieron nueve meses compatibilizando el trabajo de oficina por las mañanas con el relleno de barquillos por la tarde. Partieron, como muchos, en la cocina de la casa, hasta que, respaldados por las buenas cifras, se cambiaron a esta pequeña fábrica, desde donde apuestan por la venta de esta crujiente galleta. Teníamos un único producto, que es el clásico barquillo, pero con un toque un poco más gourmet. Nuestro barquillo es relleno de punta a punta, entonces eso tratamos de mantenerlo siempre y nos aseguramos de que así sea. Buscando nuevos productos, nos dimos cuenta también que era una buena oportunidad trabajar los conos, que son los que tenemos acá. Estos también van relleno de manjar, pero les quisimos dar como una vuelta y por lo mismo les pusimos topping de coco y de nuez. La galleta es como el tercer producto que agregamos al catálogo. A nuestros clientes les han encantado. Una buena combinación de la crocancia de la galleta y el momento de la galleta. Ya están vendiendo unos mil barquillos a la semana y 600 conos. Tan bien les va que contrataron a un ayudante. Hoy son tres los que trabajan en el negocio que proyectan. Seguirá creciendo. Tenemos la idea de, quizás en un futuro, poder poner alguna tienda física donde el cliente pueda ir directamente a comprar a la tienda y tenga un stock inmediato. La idea es poder estar en otras regiones y llegar a todos con nuestros productos. ¿Les piden de regirle o les preguntan cómo es eso? O sea, en verdad por Instagram, oye te quiero hacer un pedido, ya perfecto, esto, esto, ya yo vivo en La Serena y ahí la venta no se puede concretar. Por eso planifican la forma de llegar a todo Chile de algún día vender estos barquillos no solo en la región metropolitana como es ahora. Trabajan también en sacar nuevos productos, siempre con la base crujiente del barquillo, un sabor que pese a los años no ha pasado de moda. ¡Gracias!